Es que este tipo de procedimiento, que es hasta cierto punto bastante revolucionario en una universidad de este tipo presencial, va a necesitar un tiempo y una ejercitación. Yo le voy a contar, por ejemplo, lo que hemos hecho en mi universidad antes de utilizar de una manera bastante común los portafolios. Hubo un periodo, yo creo que fue como de tres, cuatro, tal vez cinco años, en el cual algunos compañeros empezaron a desarrollar experiencias que luego divulgaron al conjunto de profesores de la universidad. Esto me parece que puede ser una estrategia muy, muy interesante, muy constructivista, y una manera de ir permeando poco a poco las capas de la institución que tienen en el último extremo que dar el apoyo a este tipo de cosas. Si hay, por supuesto, convicción desde la base, es decir, si los estudiantes y los profesores están a gusto, le ven sentido y les parece que es una herramienta formativa del primer orden, ¿no? Es en ese momento cuando ya hay masa crítica por parte de los estudiantes, empieza a haber masa crítica por parte de los profesores, cuando desde el rectorado y desde el ministerio, o desde las instituciones pertinentes, se pueden dar los pasitos para que empiece algo más de financiación, algún ayudante, si es que hace falta. No sé. Estas son algunas de las cosas que se me ocurren. Y en cuanto al número de 34, bueno, la verdad es que yo debo decir que me parece un número espléndido, porque en ocasiones en España tenemos alguno más en clase, ¿eh? Yo le diría que eso es un privilegiado, que eso es lo relativo que es todo esto, ¿no? Sí, 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 sí. A veces en España hay uno y en otros países, ¿no? No se cuida eso, pues hay un número de 35, me parece que es un número interesante, porque un grupo muy, muy reducido impide también que haya suficiente diversidad, no puedes trabajar tantos grupos, disminuye el número de buses. Yo personalmente no lo digo, 25, 25, 35, es un número que me gusta, aunque ya entiendo todo eso, pero bueno, es decir, usted empieza a multiplicar 35 con la hora de dedicación del porfolio y le puede dar un pequeño susto, ¿no? Bueno, se trata igual de irlo rodando, de hacer alguna pequeña experiencia y de esto, cómo se puede buscar, ¿no? No sé si me faltaba alguna pregunta, eso fue todo. Buenos días, yo estoy teniendo dificultades para escuchar, no sé de dónde viene, no. ¿Me podrías decir, por favor, muchas gracias por su pregunta, de dónde viene? Bueno, gracias, ya se perdieron de la escena, propiamente de la mujer. Una, deseo que me comente acerca de la experiencia que tiene en la universidad. En la evaluación tradicional, evaluamos para acreditar que el estudiante pasa al siguiente curso, entonces, aprueba o no al curso. En el caso de ustedes, viendo la evaluación por competencias como una evaluación formativa, informadora, ¿están implementando algún tipo de plan remedial para el estudiante que no logra iniciar la competencia o igual que la evaluación tradicional, simplemente es que no aprueba un curso? Evidentemente hay un, es que, yo creo que va de suyo, es decir, la evaluación formativa tiene precisamente esa función que premedía, si no, para qué se produce, ¿no? Para decirle al estudiante que va mal, a comienzo del curso, a la mitad, cinco o diez antes y al final, no, pues yo imagino que el sentido de todo esto es inventar, señalar el cómo se puede solucionar todo esto, ¿no? Yo, no sé si esto la contesta y me contesta adecuadamente, solo que procuramos hacer, ¿no? Y aún así, pues bueno, ya ha quedado la cuestión importante, ¿no? Y aún, y sí, hay algunos que, incluso después del plan remedial, uno, dos, tres, cuatro, siguen en sí, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues bueno, es un tema este complicado, al cual yo tengo una respuesta fácil, pero creo que no se nos va a depender de la importancia o del peso relativo que tengan, que tengan la competencia de la cual estemos hablando. Yo sé que usted no me ha preguntado eso, ¿no? Pero es parte de la pregunta, ¿no? Doctor, buenos días. Gerardo Molina, abogado y profesor universitario. Cuando usted hizo referencia al tema de las competencias, es importante hacer una pequeña referencia ilustrativa. Nosotros conocemos un poco del tema de las competencias a través del aparato estatal, propiamente. Y la experiencia no es nada positiva. Sabremos del entrabamiento, de la burocratización que conlleva eso. Ahora, haciendo un paragón o una analogía con respecto a la competencia educativa, ¿cómo podríamos llevar a cabo ese proceso de enseñanza de aprendizaje integral? Gracias. ¿Cómo? Pues no sabe cómo le agradezco que me haga esa pregunta y no sabe cómo le agradezco, además, que sea este abogado, es decir, que no venga del mundo educativo, porque si, yo creo que lo he dicho varias veces a lo largo de mi exposición, si esta idea tiene un encanto particular, es que debe ser una idea manejarla y difundirla en toda la universidad, en toda la formación universitaria, ¿no? ¿Cómo? Pues mire, usted es abogado y probablemente usted ha tenido, ha ejercido como tal, ¿no? Profesionalmente raro. No sé si este es su caso o no. Imaginémonos que lo es. ¿Cómo ha aprendido usted a ser abogado? ¿No? ¿Cómo se aprende a cocinar? ¿Cómo se aprende a... Se aprende haciendo, ¿no? Se aprende con la ayuda de alguien que te da ejemplos. Y que te ten cuidado. Cuando vayas allí, no hagas esto. Puedes hacer A, B, F. Se puede aprender midiendo las tiras de 4 o a 2 cérebros, ¿no? Hay muchas formas. No sé si esto, por lo menos le ponen la pista, ¿no? Es correcto, sí. Esto me ha llevado producto de la experiencia. De la cual estoy, soy un eterno enamorado. Del movimiento que es culpista. Que la gente ha nacido. O sea, creo que esa es la mejor forma de uno practicar lo que uno aprende. Y, sobre todo, el punto es cómo los lleva usted a la parte formativa. ¿Verdad? ¿Verdad? Obviamente, en el derecho tenemos las sentencias, la parte casuística. A ese aprender haciendo la parte doctrinaria y la parte normativa. Pero usted me ha regalado un alumno por ahí que enseñarse. Gracias. Pues no sabe cómo lo agradezco. Porque este es, usted y yo estamos tocando aquí el corazón del asunto. Es que este tiene que ser un tema tan claro que lo pueda entender sin necesidad de pasar por una facultad de psicología o de educación. Un abogado, un ingeniero, un físico, es que se trata de eso, ¿no? De que tenemos que enseñar a las universidades, no solamente a los clientes, sino tenemos que enseñar cómo hay que ser un buen abogado. Cómo ser eso. Naturalmente, no los vamos a poder tener todo el día, no vamos a poder acompañar a la Corte de Justicia, a esos 34 alumnos de los que hablábamos antes, ¿no? Y ahí comentando, con un equipo de cinco profesores, ¿no? Las incidencias, esa mina, ¿no? Bueno, pero, tal vez lo podemos hacer. Uy, perdón. Podemos hacer esfuerzos por intentar imular o simular todo esto desde nuestra aula. Bien sea de forma presencial o bien sea de forma de santo. De tal manera que ya vamos preparando el hábito a resolver esto. El problema de eso no solo nos enfrentamos a la memorización de un gran número de artículos de derecho marítimo, procesal, penal, civil, etc., etc., ¿no? O, a memorizar las principales tendencias de la jurisprudencia latinoamericana, o sea, que se ha hecho relaciones de problemas, sino que estamos tomando contacto en la realidad y estamos interiorizando adentro ya un abogado que va a ir creciendo, si tenemos una buena enseñanza, poco a poco en nuestro interior, ¿no? Y no les va a pasar a los chicos como me pasó a mí cuando yo acabé mi carrera de pedagogía y de psicología. Yo salí y robó un día perfectamente, lo tengo grabado, de la universidad y de los puertos. ¿Y ahora qué? ¿Qué sé hacer yo? ¿No? Un montón de enseñaturas, pero yo no he aprendido todavía a ser un pedagógico y un psicólogo, ¿no? Por fortuna me contrataron rápidamente y ahí, como le pasó a Bernardo, comenzó mi verdadero aprendizaje. Y fue un año durísimo, mi primer año de experiencia profesional, ¿no? Porque tuve que desarrollar todo aquello sobre la marcha. Tuve la suerte que contaba con un grupo de profesionales muy expertas ya en temas de educación y psicología, que me fue una gran barbaridad. Pero hayan factores. Yo hice mi máster después de terminar o mis prácticas o mi formación en competencias de tipo práctico después de terminar mi formación. Pero bueno, me quiero acceder con relatos personales. ¿Había alguna otra, hermano, para que fue usted, ¿no? Sí, mi nombre es Comprado Mauricio, trabajo aquí en la UNED, en la dirección de institución universitaria. Yo creo que es muy importante la definición que usted nos ha pronunciado en términos de que es una competencia. Porque creo que la resistencia en general desde la educación por competencias está en que se la confunde con competencia laboral, estrictamente. O sea, se cierra en la competencia para el trabajo. Y de ahí surge, bueno, pero es algo que hay que educar para que se trabaje mejor en función de la producción y la productividad, para que los dueños del capital se beneficien mejor de las capacidades, de las empresas laborales que aparecen en los educandos, ya posteriormente como profesionales. Entonces, esta definición de competencias que realmente articula lo que es el conocimiento, el valor, las actitudes, cambia totalmente. Sin embargo, es un problema importante. En este país, desde hace muchísimo tiempo, se trabaja el constructivismo. Cuando uno pregunta a maestros de escuela, o docentes de la secundaria, o profesores universitarios, en qué consiste el constructivismo, las definiciones son excelentes. Sin embargo, cuando uno observa en la clase, sigue con el sistema magistral, la donación del conocimiento y la comparaxión. Entonces, mi pregunta es, en España en general, en este marco de educación por competencias, ¿cuáles son las políticas y las experiencias para tratar de que los docentes, es decir, los formadores, realmente puedan trabajar en esa dirección? ¿Por qué si no se puede convertir también en una ilusión al igual que con sus estudios? No deje el micrófono aún. ¿Recuerda de la primera pregunta que le formuló? Bueno, más que primero, la primera pregunta era una reflexión sobre el concepto de competencia, que es una, como se la define, es una articulación, una agencia de un conjunto de capacidades, donde están los conocimientos, están las destrezas, habilidades para intervenir en la realidad, están los valores, las actitudes, en fin, todo eso, el conjunto de las competencias. Entonces, no es, realmente, el aprendizaje de las destrezas laborales. Eso me parece importante. Bien, la verdad es que es muy interesante, yo le he apuntado a usted con el dedo cuando hablaba de eso de las destrezas laborales, pero no se me fue. Es muy interesante esto que señala, porque sí que es verdad que dentro del enfoque de competencias, como del aprendizaje de pasión en competencias, hay un intento, claro, de aproximar las titulaciones universitarias al mercado de trabajo, sin por ello abandonar un papel que históricamente ha venido desempeñando la universidad, de lugar de conocimiento donde no necesariamente todo lo que se enseña es útil para funcionar ahí en la calle, ¿no? Hay cosas, es decir, las universidades, de otra forma, no se pueden transformar, no nos podemos transformar en centros de formación profesional. Yo creo honesta y muy profundamente en esto, pero, una vez dicho esto, también digo, no podemos dejar de lado la clara responsabilidad que tenemos a la hora de formar profesionales, personas, seres humanos, que luego van a intentar ganarse un sueldo ahí afuera con ese título, formar una familia, obtener una vida en pareja, o cualquier cosa, ¿no? No podemos obviar esto apagándonos en el templo del conocimiento en el que uno viene, que es la universidad, ¿no? Tiene que haber ambas cosas. Es muy interesante esto que señala porque esto ha generado también polémica en Europa, ¿no? De hecho, hace unos pocos años hubo un movimiento de contestación estudiantil muy fuerte en España. Probablemente alguno de ustedes ha tenido alguna noticia porque una parte de nuestros estudiantes, una parte muy pequeña, pero lo suficientemente orgullosa, decía que esto del plan Bologna era una suerte de conjura internacional del capitalismo, del mercado de trabajo o de unas universidades que se iba a mercantilizar la universidad, ¿no? En fin, una serie de eslóganes muy cuestionables porque yo tampoco pienso que sea para tanto, ¿no? Y, bueno, pues esto es un poco lo que yo le tenía a comentar en relación a estas personas profesionales. No sé si le he contestado o había alguna cuestión más. Y luego me señalaba otra cosa más. Dígame cuál era. ¿Cómo saltaban, digamos, la competencia como un concepto importante a una praxis suficientemente socializada y generalizada para que pertenece el pacto? Porque si no queda con el constructivismo que lo sabemos definir muy bien, sabemos que no es una donación de conocimientos, etcétera, pero en las aulas hacemos trabajo magistral. Exacto, exacto. Bien, pues mire, la respuesta a todo esto es bien sencilla. Cuando uno explica o lee cuestiones que tienen que ver con aprendizaje y evaluación basada en competencias, uno siempre tiene una sensación, por lo menos a mí me pasa, inefablemente clásica. Y es la siguiente. ¡Qué bonito! No puede ser cierto que esto sea tan bonito y que esto sea tan fácil, ¿verdad? Por lo menos nosotros ya tenemos unos cuantos años, nos pasan por cosas, ¿no? Y bueno, esto es verdad. Esto es verdad. Pero no es menos cierto que es un sueño, un ideal al cual merece la pena llegar. Y en este sentido, si usted se diera ahora mismo virtualmente un paseo muy rápido por cinco aulas universitarias españolas, se iba a encontrar con que, a pesar de que el enfoque basado en competencias está institucionalizado por ley en mi país y no solamente en el tramo de enseñanza superior, ahí siguen ocurriendo en aulas universitarias cosas que estaban ocurriendo hace diez años, ¿no? Pero también es muy posible que entre esas cinco aulas escogidas a bazar haya dos en las que usted, dos aulas en las que usted diga voy a detenerme un poquito en esto. Voy a ver qué está haciendo porque me está llamando la atención, ¿no? Ya lo decía antes, en el transcurso de la exposición es complicado mover un sistema universitario o una universidad en particular, ¿no? En todo un conjunto de inercias y yo creo que en esto del enfoque de competencias, por lo menos en España, estamos caminando poco a poco hacia, de tal manera que si usted examina algunos de los programas de profesores de la universidad, va a encontrarse con programas o propuestas de programa muy tradicional. ¿Y qué diferencia hay entre esto? Una aprendizaje de competencias, ¿no? Bueno, pues las diferencias van caminando poco a poco en la medida en la que se puede, en la medida en que uno, como docente, va desarrollando la competencia también de trabajar dentro del modelo de competencias, que es algo que no se hace de hoy, pero no. No sé si esto le contesta. Poco a poco, desde luego, no es cuestión de telefislar, porque esto es algo que en último extremo lo más interesante de toda esta idea es que una parte de los hábitos es que permea a toda la institución universitaria. Eso no es difícil, no es nada fácil de conseguir. Es una cosa que yo hace unos años. Mi nombre es Janet Fallez y por cierto yo soy pensionada porque el trabajo que espera la gente tiene que utilizar el uso de las competencias en su enseñanza para los profesores es difícil, lo considero muy difícil. Hace muchísimos años se trabajaba con el portafolio pero no se relacionaba con lo que el estudiante tenía que escribir en ese portafolio en cuanto a lo que estaba y ahora es un instrumento que se utiliza para demostrar al profesor que yo estoy aprendiendo. Entonces, para mí lo más serio es cómo van a ser profesores, por ejemplo, de la UNED para definir las competencias y pasar por el texto porque en general el estudiante de la UNED se ha acostumbrado a que se le da un texto y tiene que hacer una tarea o un trabajo y después tiene a un examen. pero ahora él va a tener que construir y tiene que demostrar que sabe las competencias que él no sabe ni siquiera cuáles son esas competencias. Entonces, los profesores que se van a enfrentar a esta situación tienen esta dificultad. No tanto las competencias o las destrezas o la responsabilidad, no. No, cómo en mi materia yo defino cuáles son esas competencias, esas destrezas que le voy a pedir al estudiante y cómo hacerle llegar al estudiante lo que yo voy a pedir. Gracias. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias por su pregunta. En realidad, si usted me hizo eso antes yo le diría que usted personalmente no ha definido nada porque eso lo van a tener que hacer en teoría. Los compañeros tienen que hay que hacer una o hay que dar una visión global. Ese esquema de yo cómo voy a definir y evaluar las competencias de mi asignatura es el pasado. Podría serlo porque un grupo que basado en competencias implica tener encuentros por ejemplo para hablar de cómo van los chicos desempeñándose en las distintas competencias ¿no? ¿Qué puede ser? No necesariamente ya que por qué ser encuentros reuniones presenciales puede ser pues o puede hacerse también luego de otras de otras formas ¿no? Yo entiendo muy bien su valoración en torno a la dificultad que implica todo ese enfoque pero yo casi le devolvería la pregunta repreguntándole bien de acuerdo supongamos tenemos por esto que esto es difícil la siguiente cuestión es ¿merece la pena caminar hacia ti? porque si merece la pena y somos los suficientes los que pensamos que merece la pena pues bueno vamos a ponernos en marcha y ya veremos hasta donde llegamos ¿no? Yo hay una cosa que olvidé comentarle al caballero anterior ¿no? y pues me fue de la mente ¿no? y es la siguiente es decir ¿cómo vamos a pasar de la teoría a los hechos? ustedes ahora mismo están mirando muy de cerca el enfoque basado en competencias y demás ¿no? pero muy probablemente dentro de nada estarán pensando en planes de calidad para toda la situación universitaria y en este sentido por ejemplo los estudiantes de nuestras universidades cada vez evaluan más y más a fondo a los profesores la oferta formativa es estar consiguiendo las competencias si no las consigue ¿por qué no las consigue? ¿qué están fallando? etcétera ese tipo de cuestiones que además tienen un carácter público son las que ayudan a poner a la institución de radio en un espejo y decir uy mira aquí no estamos bien nos están diciendo ¿no? que no lo hacemos bien entonces una cosa que le quería decir también a la señora que preguntó cuando decía esto yo no sé cómo van a hacer los profesores de la universidad aquí esto de las competencias yo le confieso que una cosa que se me pasó por la cabeza y se lo digo también al resto de la audiencia es que yo estaba pensando son unos variantes son unos variantes y se merece un respeto por ello y se merece también un margen ¿eh? un margen porque se están arriesgando según te voy a entender a nadar en una piscina en la cual todo el mundo está utilizando otras embarcaciones ¿no? entonces la verdad es que yo creo que en vez en el aspecto de los de los valientes de los arriesgados de los audaces y quien sabe esta es mi opinión de los que han visualizado una ventana una puerta que conduce al futuro al futuro que ya está llegando en otros lugares del planeta claro yo creo que merece el apoyo de todos ustedes es la verdad en esta tarea compleja en la cual no va a haber planos que se puedan exportar de Europa ¿no? de cómo se hace el enfoque de competencia y no al final va a tener que construirlo con sus propios recursos con sus propias ideas con sus propias potenciales bien yo creo que la participación del doctor Beti Monquero ha sido sumamente iluminadora y si bien se habla de que no no hay prácticamente estrategias muy novedosas yo creo que aquí el punto está en que la innovación a lo que nos invita es a trabajar de una manera distinta con los conocimientos previos que posiblemente todos los hemos pasado por la formación pedagógica tenemos yo destacaría en ese sentido tres aspectos fundamentales uno es que ya no estamos en soledad cada uno de los profesores tratando de proponer unas ideas de evaluación sino que hay que hacerlo en equipo y eso es tremendamente enriquecedor posiblemente salga un producto muy importante de una propuesta evaluativa en equipo en segundo lugar yo rescataría también la propuesta de diversificación de la evaluación y dejar ya un poco de lado esa verificación sobre todo de las pruebas escritas como las únicas que tienen algo valio que decir acerca de lo que el estudiante realmente sabe y por último ese proceso de fusión tan interesante entre lo que es la mediación y la evaluación donde la mediación se va llevando de manera conjunta o de la mano con la evaluación lo que definitivamente va a permitir que la recuperación o la realimentación que le podemos dar al estudiante sea tremendamente enriquecedora a tiempo dentro de un proceso de formación y no cuando ya el estudiante pues no puede ser promovido o ha perdido el curso entonces yo creo que estas tres conclusiones nos pueden dejar grandes para empezar a generar nuevas ideas de cómo se resuelve este tema de evaluación en el marco de las competencias me queda darles infinitas gracias por haber atendido a nuestra convocatoria por haber estado aquí personas de distintas universidades con distintos que vienen de distintas disciplinas también de distintas disciplinas y por supuesto al doctor Montero por esta inauguración de taller y conferencia abierta que definitivamente va a ser un insumo muy importante para nuestra labor de aquí en Año quiero solamente anunciarle a los personas que continúan los compañeros que continúan en este de con el doctor Montero que concluyendo la conferencia nos hablamos al aula número uno del para el para continuar aprendiendo de este perdón al aula de cuatro que indica muy bien y a los demás muchísimas gracias por haber estado aquí y esperamos pues continuar aprendiendo sobre este tema gracias